bienvenidos a tu canal fórmulas para vivir 100 años prepara este remedio casero para helicobacter y pylori y me lo agradecerás toda la vida hoy en fórmulas para vivir 100 años te presentamos cómo prepararlo gastritis esto es lo que debes hacer si quieres eliminar la bacteria del helicobacter pylori de manera natural y sin dañar tu cuerpo una de las enfermedades que padecen miles de personas en el mundo es la gastritis el cual se presenta con indigestión acidez dolor abdominal náuseas o pérdida de apetito pero sabías que esto es originado por una bacteria llamada helicobacter pylori los especialistas sostienen que el helicobacter pylori es uno de los tipos de bacterias que causa la mayoría de las enfermedades estomacales como la gastritis asimismo diversas investigaciones señalan que casi el 2 por ciento de la población está infectada por este microorganismo debido a su fácil transmisión afortunadamente existen diversos remedios caseros que te pueden ayudar a combatirlo de forma natural y de esta forma mejorar tu salud a continuación te presentamos un excelente remedio casero toma nota brócoli el brócoli para el helicobacter pylori de acuerdo a diversos estudios el consumo constante de brócoli puede ayudar a eliminar por completo la bacteria del helicobacter pylori esto es debido a que contiene un fitonutriente llamado sulforafano compuesto que está relacionado con la prevención del cáncer al estómago toma el brócoli y lávalo muy bien y si es posible puedes añadir un poquito de cloro o vinagre de manzana o bicarbonato de sodio en un recipiente ponga hervir este alimento previamente lavado si deseas puedes añadir una pizca de sal o agregarle un limón exprimido pone en la licuadora por unos minutos y luego colarlo con este batido sencillo pero poderoso remedio le dirás adiós al helicobacter si este remedio casero te ha sido útil compártelo con otras personas que padezcan este mismo problema también déjanos debajo de los comentarios qué te pareció y de qué manera tratas el helicobacter ah